Hoy en la Fiesta Swing vamos a caminar bailando o bailar caminando. Aprenderemos una frase de cuatro ochos con la cual podremos trasladarnos juguetonamente. Comencemos. ¿Por qué caminar si podemos bailar? En el primer ocho vamos a hacer doble kick, doble kick step. En el segundo ocho, doble kick pero sin girar. Delante, detrás, kick, bull change, step. En el tercer ocho, jump charleston comenzando con la pierna izquierda. Kick, slide, jump, bull change, bull change. Y en el cuarto ocho, una caminata de la siguiente forma. ¡Ja! 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 Practiquemos la frase completa de cuatro ochos con cuerdas. ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! 5 y 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Suscríbete al canal!